Y una de las cosas más impactantes que descubrí es que hay muchas vírgenes que no se aparecieron en forma de persona o de mujer, que son una luz. Una luz que se aparece en el cielo y las personas dicen, ay, esa luz es la Virgen, es una señal de Dios. Y entonces de repente vas a muchos pueblos de mi tierra, Extremadura, España, y tienes la iglesia de la Virgen de la Luz. La Virgen nunca se apareció, fue un objeto volador no identificado. La parte del nacimiento de Jesús, lo que dicen los evangelios apócrifos, es que cuando a María le entran los dolores de parto, José la deja en una cueva junto con sus hijos mayores. Es que San José cuenta que el tiempo se para, encuentra una partera y cuando entra en la cueva donde está María hay una luz muy potente. La luz está sobre María. Él no ve a María porque hay una luz delante y cuando la luz se quita, el niño ya está en brazos. Los evangelios apócrifos no hablan de nacimiento, hablan de materialización del niño. El patriarca bíblico Moisés entra al interior de la nave a hablar con Jehová y la nave se posa en el suelo, impide que el resto del pueblo de Israel se acerque, solo él puede acceder al interior. Tenemos que el Antiguo Testamento es uno de los mejores libros de ovnis de la historia. ¿Qué información hay en los evangelios apócrifos? La Biblia está compuesta de los llamados evangelios canónicos, son los que la iglesia en un momento dado decidió que eran los oficiales y había otros textos igual de antiguos que dijeron, no, no los queremos en el canon oficial. Fue una decisión arbitraria de ellos, pero esos textos tienen la misma antigüedad que la Biblia. Yo los he leído y tienen detalles, te voy a contar algunos que considero de los más impactantes. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy bien contento porque está conmigo una persona que de verdad, de verdad, mis respetos para ella. La Biblia trae una información que de verdad los va a dejar a todos boquiabiertos porque lo poco que ahorita conversamos me interesó mucho y sé que va a ser muy buena esta plática. Lourdes Gómez, ¿cómo estás? Hola amigo, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy honrada. Es un honor estar aquí contigo. Gracias. Familia, antes de empezar me gustaría que por favor, antes de que iniciemos con el capítulo, si son los primeros capítulos que estás viendo, escuchando, te suscribas. Abajo está el botoncito también para que actives la campanita, te suscribas y vayas para que formes parte ya de esta familia de Extra Anormal. De igual forma, si nos escuchas por Spotify, califiques con cinco estrellas para que también sigamos creciendo. Antes de empezar, Lourdes, me gustaría que te presentes, quién eres y tus redes sociales, por favor. Muchas gracias, pues. Soy Lourdes Gómez, soy periodista y escritora. He escrito varias obras sobre los temas que investigo. He enfocado mi carrera periodística a los temas de misterio, tanto paranormal como ovnis y religioso. Hay mucha gente que piensa que son temas diferentes, pero lo que he encontrado en mis investigaciones es que estamos ante los mismos fenómenos que se interpretan de manera diferente dependiendo de las creencias de la persona que está viendo esos fenómenos. Oye, qué interesante. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Pues en Instagram me encuentran como arroba insólita familia, en Facebook como Lourdes Gómez Martín o en YouTube en mi canal míxtica oficial, donde hablo de mis investigaciones. Ok, vamos a empezar. Ya saben que siempre iniciamos con la pregunta del millón. Lourdes, ¿tú crees en el fenómeno paranormal? Pues no se trata de una cuestión de fe, sino de información. Cualquier persona que tenga información fidedigna sobre estos temas sabe que es real. Entonces sí creo, pero porque he visto y he comprobado con evidencia que todo eso existe. Ok, estaría interesante que empecemos con alguna investigación o experiencia, lo que sea que más te guste, que nos quieras compartir, que digas, cuando yo descubrí esto, cuando pasó esto, de verdad, no sé, mi vida cambió, mi forma de pensar cambió. ¿Qué sería? Pues desde pequeña me apasionan estos temas. Yo siempre le pedía, soy de España, a mis padres y a mis abuelos que me contaran leyendas, historias de fantasmas. Desde muy chiquitita y cuando crecí, cuando ya pude leer, me di cuenta que había libros, que había programas de radio en España que hablaban de estos temas. Y supe que quería dedicarme a eso, a contarle a la gente historias que yo creía que merecían la pena. Ok. ¿Por qué? Porque creo que el mundo es mucho más amplio de lo que nos han contado. Es correcto. No solo es el trabajo, el dinero y todo esto. No, estamos aquí por algo y hay una frase de Isaac Newton que es una de mis favoritas. Dice, lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Yo creo firmemente en eso, que nos falta mucho por descubrir y que lo único que hace que nos bajemos, digamos, y que inclinemos la cabeza y reconozcamos que no lo sabemos todo, es el misterio. Ok. Y por eso me dedico a ello. De mayor he tenido experiencias una vez que ya he vivido en México. He tenido la oportunidad de ver bastantes ovnis, sobre todo al norte de México, en la zona del silencio. Y fue muy emocionante porque fue la confirmación de que todo, pues mi vida ha sido un sinsentido. Claro, o sea, de que realmente existe algo más allá en las experiencias. Cuando tienes como que este encuentro con ovnis, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Extraterrestres, no sé, porque incluso hay personas que cuando ven objetos voladores no identificados también lo asemejan con tecnología de otros países. Entonces, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando ves un, no sé, un platillo volador, por así decirlo? Yo digo que es una inteligencia superior que no da la cara. El fenómeno ovni lleva con nosotros desde la noche de los tiempos. En todos los libros religiosos de la historia hay encuentros con ovnis. Todos los místicos de las distintas religiones del mundo han tenido encuentros con este tipo de objetos, pero no dan la cara. Es un fenómeno que se va adaptando a cada época. Entonces, mi maestro en todo esto, que se llamaba Ignacio Darnaude, un gran investigador ovni de España, me decía, es el gran teatro cósmico y efectivamente es un teatro, una representación que tú ves y lo que provocan el testigo siempre es lo mismo. Un cambio en su mente, una apertura mental que de repente se empieza a interesar por temas que antes, ¿no? Que se vuelve mucho más espiritual y una apertura de conciencia. Entonces, es un fenómeno que va cambiando poco a poco la conciencia de la humanidad, pero sin realmente dar la cara. Es como cuando tú a un niño le das un teléfono de juguete, un celular. Le dices al niño, a ver, llama a la abuelita y llama. El niño no sabe que el teléfono no va a funcionar, que es un juguete. Tú sí, nosotros tenemos ese teléfono de juguete y el fenómeno nos maneja. No sabemos lo que hay detrás. Exactamente. Siempre lo he dicho que muchas personas se enredan porque últimamente luego salen muchos supuestos contactados que dicen, no, que esto y el otro. Y una persona me decía, es que muchas personas piensan que hay que tratarlos como perritos o como, o sea, cuando hablamos de seres que realmente nos están llevando, pues, años luz de inteligencia. O sea, no es como que, no sé, los voy a invocar o algo así. En un inicio nos comentabas que has estudiado, investigado el tema de la religión junto con fenómenos paranormales. Yo siempre he creído que son tres caminos que están en una línea muy delgada, o sea, que realmente lo que los separa no es tanto. Entonces, dentro también de la religión, hablando tal vez catolicismo estaría correcto, algún fenómeno, una investigación que digas, yo me adentré en este y la verdad está bastante increíble. Hay mucho. Date cuenta que una religión siempre se basa en el misterio. Siempre hay milagros y siempre hay temas desconocidos. Entonces, desde el punto de vista de la teología, que digamos que es lo que estudian las personas que creen en esa determinada religión, te dicen, no, es que los milagros y los misterios y los fenómenos que se dan sin explicación son una prueba de Dios para demostrar, bueno, pues, que hay un poder superior en todo esto. Pero lo cierto es que son fenómenos paranormales y ufológicos, interpretados de manera diferente. Algo que me ha impactado mucho, yo tengo un libro que se llama La Iglesia y sus enigmas, que publiqué en España, sobre todo los fenómenos misteriosos de la iglesia. Hablé de apariciones marianas, de fenómenos paranormales en los santos, hablé de la relación entre el fenómeno ovni y las vírgenes, hablé de reliquias sagradas, de si existe o no el demonio como un personaje físico o como algo, digamos, más la cuestión del mal. Sí. Y una de las cosas más impactantes que descubrí es que hay muchas vírgenes que no se aparecieron en forma de persona o de mujer, que son una luz, una luz que se aparece en el cielo y las personas dicen, ¡ay! Esa luz es la Virgen, es una señal de Dios. Ok. Y entonces de repente vas a muchos pueblos de mi tierra, Extremadura, España, y tienes la iglesia de la Virgen de la Luz. Ok. Y tú estudias cómo se apareció la Virgen de la Luz. No, pues que en una batalla entre árabes y cristianos, de repente, pues una luz se apareció, iluminó a los cristianos y gracias a esa luz ganaron la batalla. Y entonces se hicieron una ermita en honor a la Virgen de la Luz. La Virgen nunca se apareció, fue un objeto volador no identificado. No manches, o sea, y justamente como tú lo dices, cada persona va encapsulando en base a sus creencias el fenómeno que está viviendo. Esto yo hablé de algo hace mucho tiempo cuando recién iniciamos el podcast. Hay personas en los pueblos de Oaxaca, yo soy de Oaxaca, de que de verdad se levantan muy temprano para trabajar sus tierras. Y cuando a ellos les preguntas ovnis, ellos te dicen no sé qué es, pero cuando les escribes qué son, ellos se entusiasman y a mí me han dicho las luces en el cielo. Sí, sí, sí las he visto, las luces del cielo. Entonces muchas personas es impactante porque es un fenómeno muy común y sobre todo que ellos viven en lugares en la serranía donde hay cerros, donde pues comúnmente se conoce que ellos visitan estos lugares y ellos te dicen, y recuerdo mucho lo que me decían a mí, las luces del cielo que salía de la montaña, se movía entre los árboles y entraba al río. O sea, es impresionante como ellos, y hay personas que le han hecho parroquias pensando que se trata de una divinidad, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de alguna aparición mariana, que se le conoce que es mariana, pero realmente es, no sé, algún tipo de tema ufológico. Hablamos ahorita de la Virgen de la Luz, que ese a mí se me, digo, es impresionante, pero ¿algún otro caso que digas ese también como que está medio extraño? Hay muchos. Te pongo un ejemplo también de mi tierra de España, la Virgen de Tentudía. También en la época de la Reconquista de España, que es esa época en la que se disputaban el territorio español los árabes y los cristianos. Entonces, en una de esas batallas entre árabes y cristianos, cuenta la leyenda que en esta zona de Extremadura había una batalla entre ellos y que ya el sol se estaba poniendo. Y si se hacía de noche, tenían que parar la batalla y continuarla al día siguiente. Entonces, el capitán cristiano, en su desesperación, viendo que tenían que postergar otra vez esa situación, dicen que hincó la rodilla en el suelo, se arrodilló y dijo la siguiente frase. Dijo, Santa María, detén tu día, detén el día, haz que el sol se pare, dame chance de ganar. Cuenta la leyenda que se apareció una luz en el cielo que iluminó a los cristianos, lo mismo que la Virgen de la Luz, y cegó a los árabes y le dio tiempo a los cristianos para ganar la batalla. Y por deformación lingüística de la frase del capitán, Virgen María, detén tu día, se construyó un altar en honor a la Virgen de Tentudía. ¡Oh, qué! Y toda la comarca se llama la Comarca de Tentudía. Y todo surge en honor a la Virgen de Tentudía, que no fue una virgen, es una aparición de una luz en el cielo. Sí. Y esto es más fuerte de lo que estamos hablando. No es solo una anécdota religiosa, es una anécdota de guerra. Significa que estas luces, que este fenómeno ovni, inteligente, que no da la cara, interviene en las guerras humanas. Es correcto. Haciendo que ganen unos u otros. Y lo mismo hicieron en América. Cuando llegan los españoles a territorio mexicano y a territorio chileno y peruano, igualmente esas luces les acompañan y les ayudan a ganar las batallas. Los cronistas y los propios conquistadores mandaban cartas a los monarcas en España diciendo que había luces o señoras que se aparecían ante los indígenas y les decía no luchéis porque os van a ganar rendiros, entregaros y estar a bien con ellos. Y te cuento una anécdota de esa, es una de las más impactantes. Adelante, adelante. Poca gente sabe por qué la capital de Chile se llama Santiago de Chile. Te cuento por qué. Porque en una batalla entre los españoles y el conquistador Pedro de Valdivia, que es el que estaba llevando a cabo toda esa campaña, eran muy poquitos los españoles y esos indígenas chilenos eran muchos y además muy aguerridos. Estaban a punto de ganar. Y de repente dejan las armas en el suelo y se van. Y Pedro de Valdivia quedó tan impactado que mandó a sus caciques a que agarraran a los caciques indígenas para hacer un interrogatorio y preguntar qué había pasado. Agarra a los caciques indígenas y le dice ¿Por qué habéis tirado las armas? ¿Ibais a ganar? No entiendo. No, pues que hemos visto salir a un caballero entre las nubes, un caballero blanco, un caballo blanco y nos ha dado mucho miedo. Y como en esa batalla no había muerto ningún español que llevaba caballo, hizo una moderna rueda de reconocimiento. Puso a todos sus jinetes con sus caballos y les dijo a los caciques, Decidme cuál es el que os ha dado tanto miedo. Y cuenta el cronista que se llama Pedro Mariño de Lobera, que los indígenas empiezan a reír. No es ninguno de esos. Vino del cielo. Y entonces dijeron los españoles, No, pues ha sido Santiago, el apóstol Santiago, que ha venido a ayudarnos. Y por eso este lugar lo vamos a llamar Santiago de Chile. No manches, qué impactante cómo influye mucho la creencia de las personas y cómo esto marca el ciclo de la historia. O sea, como jamás me imaginé que fuera de esta forma. El tema religioso sí lo asemejo porque voy a compartir una teoría conspirativa que ronda en internet y siempre que lo digo, lo digo con mucho respeto para las personas que son creyentes porque no es algo que yo afirmo, es una teoría que marca las redes sociales de que supuestamente el nacimiento de Jesús es un misterio ufológico en el tema de que realmente el ángel que se presenta, pues realmente no era un ángel. No hablamos de una luz, hablamos incluso de lo que se le llama, ahí se me está oyendo el nombre, ahí se me está oyendo el nombre que tiene que ver con fecundación artificial, algo así. Por ahí va. Entonces, supuestamente que realmente esto marca la historia porque el nacimiento de Jesús vendría siendo como un tipo de híbrido. Es una teoría, no estoy diciendo que sea real y lo digo con respeto porque realmente es un tema muy sensible. Pero tú, ¿qué opinas de esto? Es un tema que he investigado mucho y que hay mucho que decir, sobre todo en lo referente a los evangelios apócrifos. Sí. Yo también soy muy respetuosa con las creencias de las personas, yo no voy a hablar de las creencias, voy a hablar simplemente de información que hay. Claro, exacto. ¿Qué información hay en los evangelios apócrifos? La Biblia está compuesta de los llamados evangelios canónicos, son los que la iglesia en un momento dado decidió que eran los oficiales, y había otros textos igual de antiguos que dijeron, no, no los queremos en el canon oficial. Fue una decisión arbitraria de ellos, pero esos textos tienen la misma antigüedad que la Biblia. Sí. Yo los he leído, y tienen detalles, te voy a contar algunos que considero de los más impactantes. Ok, me imagino que dentro ahí está el libro de Noc. Sí, bueno, es uno de ellos, exacto. Ok. Los que te voy a hablar son sobre todo del evangelio sobre la natividad de la Virgen María, el evangelio de la infancia de Jesús, esos tienen los siguientes detalles. Para empezar, el nacimiento de la Virgen María fue idéntico al de Jesús. Sus papás ya tenían una avanzada edad. Sí. Joaquín y Ana no podían tener hijos, y un ángel se les aparece para decirle que van a tener una hija, y que esa hija va a tener un linaje especial, y que la tienen que cuidar. Igual, fue anunciada por un ángel, la niña nace, los ángeles le recomiendan a sus padres un consejo médico, que en la época no se sabía, que la dieran, le amamantaran con leche materna hasta los tres años. Hoy día sabemos que eso es la mejor vacuna que le puedes poner a un niño. Sí. Pues a la Virgen la prepararon su cuerpo para lo que tenía que hacer, desde que nació esos ángeles. Y los papás prometieron que si la niña nacía, a los tres años la iban a ofrecer al templo para que fuera una Virgen del Señor y se dedicara a orar. Entonces a los tres años la entregan, y son varios los evangelios apócrifos que cuentan lo mismo, ¿sabes qué es? Que a la niña no la alimentaban los humanos del templo, ella esa comida se la daba a los pobres. Todos los días bajaban unos ángeles a darle un alimento especial. O sea, ella desde pequeña, su organismo, su cuerpo se estaba preparando. La estaban guiando para la misión. Para la misión. Y los ángeles la daban un alimento. Todos los días bajaban unos ángeles a darle un alimento especial. Ella no podía comer lo mismo que el resto. Guau, impactante jamás. Digo, ¿eso no lo sabía? No se cuenta. La gente no lo sabe y aparece, como digo, en varios evangelios. Y ya, y voy terminando con esto, la parte del nacimiento de Jesús, lo que dicen los evangelios apócrifos, es que cuando María le entran los dolores de parto, José la deja en una cueva junto con sus hijos mayores. Y literal, lo que cuentan los apócrifos, no me lo invento, cualquiera puede ir a leerlo, es que San José cuenta que el tiempo se para. Que el río que tiene cerca, el agua deja de correr. Que un pastor que había levantando una vara contra una oveja, no se mueve. Que los animales están, que el tiempo se ha detenido. Lo que conocemos en ufología, missing time. Tiempo perdido, tiempo detenido la escena, no hay sonido, no hay nada. Encuentra una partera y cuando entra en la cueva donde está María, hay una luz muy potente. La luz está sobre María. Él no ve a María porque hay una luz delante. Y cuando la luz se quita, el niño ya está en brazos. Los evangelios apócrifos no hablan de nacimiento, hablan de materialización del niño. Sí. De hecho, recuerdo muy bien eso, me lo explicaron cuando iba al catecismo, que el parto de María no fue un parto normal. O sea, que simplemente el bebé aparece ahí. Eso me lo dijo una catequista mía. Y dije, wow, qué impresionante. Pero, digo, me quedo sin palabras porque es algo que yo no conocía, pero yo le hallo mucho sentido y todo el sentido del mundo. Desde cómo es concebida, desde cómo es su preparación, hasta el momento de culminar la misión que es el nacimiento de Jesús. Pero otro misterio que también envuelve este tema y que, de hecho, se habla mucho es de los años perdidos de Jesús, que no se habla de tanto. ¿Tú qué has investigado acerca de eso? Que me imagino que está sumamente interesante. Pues, sobre todo, que tendría que ver con Egipto, con las enseñanzas que llegan del antiguo Egipto. Para empezar, precisamente en esos evangelios apócrifos nos cuentan que María y José tienen muchos problemas, desde que el niño es pequeño, por la sabiduría que él tenía y por cómo corregía a los profesores o a los sacerdotes del templo. Habla incluso de miedo. Los apócrifos dicen del pánico que ellos tenían porque si Jesús se enfadaba con un niño, de repente el niño podía llegar a caerse y amarse y Jesús resucitara a ese niño. Son temas muy fuertes, yo sé que pueden ofender, pero repito, cualquier persona que lea esos evangelios apócrifos, que estoy diciendo, va a encontrar estos datos que yo estoy diciendo. Y luego, pues, resucitar a el menor. O sea, como que era un niño con muchos poderes que todavía no llegaba a controlarlos. Es lo que muestran los apócrifos. Y hablamos de una relación con Egipto, porque cuando Jesús ya empieza su ministerio público, sus enseñanzas, la vida que conocemos, al recolectar o recaudar ayuda entre los apóstoles, muchos métodos que utiliza Jesús los utilizaban en esa época los magos egipcios. Por ejemplo, curar con la saliva. Hay pasajes bíblicos donde Jesús aplica saliva, párfados de ojos y cura. Eso es totalmente de magos egipcios y de sacerdotes egipcios. Entonces son muestras que nos llevan a pensar que quizá tuvo una formación en los misterios del Antiguo Egipto. Sí. De hecho, esa parte, lo dije también en su momento, es un misterio porque hay muchas variantes. De que incluso dicen que Jesús llegó a estar, creo que en la India también, en lugares donde él también estuvo recabando sabiduría e información. Y justo como lo dices, también lo hablamos con mucho respeto. Y esa información que está en libros apócrifos. Pero quisiera que me platiques, ¿qué opinas tú del libro de Enoch? Porque es un libro que de verdad yo creo que ha marcado una diferencia versus otros libros, porque se ha hablado mucho de teorías, bueno, primeramente de los gigantes, de los ángeles caídos, de cómo, de eso lo hablamos también y lo ha hablado en otros capítulos, de cómo asemejan incluso a Lucifer con el dios Enki de la mitología sumeria. ¿Tú qué opinas de ese libro? Enoch tiene una importancia capital a partir del siglo XIX, cuando empieza toda la tradición esotérica y ocultista. Cuando empiezan a surgir todas esas enseñanzas relacionadas con Metatrón, con los arcángeles, el moderno contactismo bebe de fuentes fundamentales como el libro de Enoch. Tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista de la historia de la Biblia oficial, el pasaje del rapto de Enoch es uno de los más claros ejemplos ufológicos de la Biblia. Y si ya nos vamos a esa obra más apócrifa que es el libro de Enoch, nos damos cuenta que de ahí surge mucha de la tradición esotérica actual. Muchas de las creencias de hoy día de angelología, conexión con San Germán, con Metatrón, como te decía, todo eso viene de Enoch. De hecho también se hablaba de lo que está dentro de la Biblia canónica, también como creo que es el profeta Elías, si no me equivoco, es escrito por carruajes de fuego. Entonces como tú lo dices, si lo ponemos en contexto también como ha sido con las personas que lo han encapsulado en base a sus creencias, estamos hablando también de lo que podría ser un posible, ¿cómo se le llama? ¿Una abducción? ¿Es correcto? Totalmente, de verdad que el Antiguo Testamento, especialmente el libro del Éxodo, está plagado de historias ufológicas, incluso de cómo el patriarca bíblico Moisés entra al interior de la nave a hablar con Jehová y la nave se posa en el suelo, impide que el resto del pueblo de Israel se acerque, sólo él puede acceder al interior, o la propia existencia del Arca de la Alianza, que se describe como una máquina realmente de comunicación y de guerra. Tenemos que el Antiguo Testamento es uno de los mejores libros de ovnis de la historia y sólo cambia la interpretación. Una persona creyente, católica, va a interpretarlo como algo divino y sagrado y una persona quizá con una apertura de mente mayor, que cree más en el fenómeno ovni o en la ciencia ficción, va a decir, uy sí, es que lo que están contando aquí es muy parecido a las modernas películas que yo veo. Sí, y de hecho principalmente una de las características que a mí me hizo pensar mucho es que normalmente cuando Dios se comunicaba a sus hijos, a sus profetas, siempre era por medio de la mente, siempre escuchaban una voz en su cabeza donde le decía, por ejemplo, no sé, Samuel, levántate, y lo plasmamos o vemos la parte ufológica de cómo las personas que han tenido un contacto dicen también que estos seres se comunican literalmente a tu mente, o sea, ellos no te hablan como que en tu lengua, en español, en inglés, sino que te hablan directamente a tu mente y tú sabes y recibes el mensaje con mucha claridad. ¿Qué opinas de eso? Pues que totalmente es un método de contacto. Yo he investigado mucho a las místicas, especialmente a las místicas medievales que eran mujeres, sobre todo monjas, que como dices, pues escuchaban esas voces y recibían esa información y muchas veces es información adelantada a su tiempo. Hay un personaje que me encanta que se llama Santa Hildegarda de Wingen, es una monja alemana que en el siglo XII recibió un montón de información sobre el futuro a través de una voz que ella escuchaba y una imagen que veía, así lo describe ella, que le daba información y le enseñaba cosas sobre el futuro. Ella describe como una moderna tablet, dice, es algo, ella lo decía, luz viva, que veo y una voz me explica las imágenes que estoy viendo. Y así aprendió medicina, aprendió nutrición, aprendió profecías, aprendió una lengua desconocida que se considera la primera lengua artificial de la historia. Se ha descubierto que ella no la inventó, es una lengua extraterrestre. Que se la dictaron a ella y música, obras musicales. Todo eso lo puso por escrito, fue la primera mujer en escribir de medicina. ¿Sabes qué es lo más impactante? Que después de la Segunda Guerra Mundial en la zona de Alemania, cuando había escasez de alimentos y sobre todo de medicamentos para curar a la gente, un médico, Gottfried Herska, decidió aplicar los remedios de Santa Hildegarda que había recibido para intentar con esos remedios sencillos curar a la gente porque no tenía medicamentos. Y funcionaron. Se dieron cuenta de que toda esa información funcionaba y ya hay gente que habla que si vienen esos grandes cambios planetarios de los que hablan los contactados hoy día de que algo va a pasar, posiblemente la información de Santa Hildegarda cobre mucho sentido y pueda ayudar a los pocos supervivientes a salir adelante. Oye, qué interesante el recibir ese tipo de información por medio de una fuerza superior, ¿no? Hace un momento tú me decías de una virgen muy peculiar, una virgen que parecía tener vestiduras como de metal y sin cabello. Estamos hablando de la Virgen de Fátima. Virgen de Fátima. Es la aparición mariana más importante del siglo XX y ocurrió, empezó el 13 de mayo de 1917 en Portugal, en una región que se llama Cova de Iría. Para serte honestos, poca gente sabe, pero lo cuento, que todo empezó antes, un año antes, en 1916. Varios niños, incluidos los tres pastorcitos que posteriormente verían a esa virgen, reciben la visita de un ser alto, güero, de cabello rubio, que interpretaron como un ángel. Es lo que te digo, que un contactado hoy día diría ha estado con un venusino. Sí, 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 la descripción, bueno, física. Exacto. Los niños dicen que vieron a un ángel que les preparó para lo que les iba a suceder un año después, que les dio la comunión y les enseñó oraciones. Y ahí quedó el tema, hablaron con él varias veces, se les aparecía siempre junto a un árbol, que esto es importante cuando hablamos de fenómenos misteriosos en la religión, siempre cobra importancia la naturaleza, siempre ocurren junto a un curso de agua, un río o junto a un árbol. En este caso fue junto a un árbol. Bueno, pues un año después, tres de esos niños, Jacinta, Francisco y Lucía, primos, estaban cuidando de su ganado, cuando de repente empiezan a escuchar una especie de zumbido, como un zumbido de abeja, que es algo que ocurre también justo antes de un encuentro. Característico el zumbido que hemos mencionado. Pues los niños igual, 13 de mayo de 1917, un zumbido y de repente una luz muy potente, un objeto y ven salir una señora, una señora que les da información sobre el futuro. Los niños, el primer interrogatorio que se les hace por parte de la iglesia, se silenció. Pero tanto mi esposo, Johanan Díaz, como yo hemos tenido la oportunidad de entrevistar en Portugal, a donde hemos viajado para investigar esta aparición, con los dos únicos historiadores civiles no eclesiásticos que han tenido acceso a ese documento. ¡Wow! Que se llaman Fina de Armada y Joaquín Fernández. Ellos son los dos únicos investigadores no miembros de la iglesia que han leído la primera declaración de los niños. Y en la primera declaración, lo que los niños dicen es que era una señora muy bajita, muy bonita, que era calva, completamente calva, con un traje acolchado metálico por encima de la rodilla. Ok. Que tenía una esfera de luz en la mano y que cuando esa esfera se activaba, podían hablar con ella y escucharla. ¿Como un traductor o algo por el escenario? Como una especie de traductor. Sí. La iglesia convirtió eso en la actual virgen de Fátima. Por supuesto, una virgen no podía tener la ropa por encima de la rodilla. Claro. Y la esfera la convirtió en el Inmaculado Corazón de María, que es uno de los símbolos más famosos de la Virgen de Fátima. Eso es impactante. Durante seis meses la vieron cada día 13 del mes. Sí. Hasta el 13 de octubre, que fue la última aparición. Para el 13 de octubre de 1917, desde mayo a octubre, la aparición fue creciendo muchísimo. Cada vez más gente iba alrededor de los niños para tratar de ver. Pero la gente no veía, solo ellos. Pero la Virgen, o esa supuesta señora, les prometió que el 13 de octubre iba a ser un milagro multitudinario para que la gente les creyera. Ok. Entonces, en esa esplanada de Portugal aquel día, había miles y miles de personas, más de 40 mil personas. Sí. Había una lluvia torrencial súper fuerte, llovía mucho, pero de repente un objeto, apareció un objeto muy bajo, a pocos metros de altura, iluminó por completo a la gente, tan fuerte que los testigos aseguran que la ropa empapada se secó instantáneamente. La ropa de la gente se secó. Recuerdo el calor que ejercen luego para los símbolos que hacen en los campos de cultivos. En los sembradíos. Así es, pues igual, secó la ropa de la gente. Fíjate, la iglesia dice que el sol danzó en Fátima. No fue el sol, fue un objeto volador no identificado que secó la ropa de la gente. Y lo más curioso, cayó una sustancia blanquecina que se interpretó como el llamado cabello de ángel, que provocó curaciones milagros instantáneos. Y la gente, pues, todo eso fueron testigos tanto creyentes como no creyentes. Y fue un fenómeno ufológico total con el que se cierra la aparición. Pero te diré la parte paranormal para que veamos la conexión. Casi nadie sabe que días antes del 13 de mayo, que fue cuando los niños ven por primera vez a la Virgen, dos grupos espíritas portugueses que estaban haciendo sesiones de Ouija, contactaron a través de la Ouija con una entidad llamada Estela Maris, estrella de la mañana, que es uno de los nombres que se le da a la Virgen María, que les anunció que el 13 de mayo iba a ocurrir algo fuerte que iba a cambiar la historia de Portugal. Y ellos dejaron un anuncio en dos periódicos portugueses para dejar constancia de que habían recibido el mensaje. Y tenemos esos periódicos donde pone el 13 de mayo va a pasar algo. Si pasó la aparición de la Virgen más importante de la historia del siglo XX. ¡Guau! Tienes esa evidencia, nos las puedes compartir para que por aquí se pueda ir poniendo. Oye, qué impactante, porque hay, o sea, algo que me da la atención, como una persona, un ser humano normal, tiene que estar preparado físicamente para poder estar como... Es como si dijeras, a ver, vas a recibir mucha radiación o no sé, mucho estar cerca de algo que te puede dañar, vamos a prepararte, se preparó la Virgen, se preparan los niños. ¿Por qué piensas, Lourdes, que la Iglesia ha ocultado este tipo de situaciones? O sea, como que, no sé, como que el tema que nos acercaría más al tema ufológico lo hacen a un lado para ellos llevar un propio camino. ¿Por qué piensas eso? Se trata de un control de la información, pues una cosa es la historia bíblica y la fe de las personas, y otra cosa, digamos, es la Iglesia como institución, el control del mensaje religioso, que nada se vaya a salir de lo que nosotros hemos establecido hace siglos en los concilios, y esto no encaja, ¿no? Y no vamos a cambiar nuestros dogmas. Pero en el caso de Fátima hubo una manipulación tremenda, porque no solo se ha cambiado por completo lo que realmente pasó, sino que Jacinta y Francisco murieron jóvenes, poca gente sabe, fíjate, es curioso en cuanto a lo que dices de la preparación. La propia Lucía dos Santos, que fue la única niña que sobrevivió porque los otros dos murieron chiquitos, ella la metieron en clausura durante toda su vida, y los padres jesuitas, confesores de ella, controlaban el mensaje. Pero ella en sus escritos, que yo he leído, asegura que ellos hacían muchas mortificaciones, que sus padres, por ejemplo, les echaban agua y comida mientras cuidaban de los rebaños, y ellos ni comían ni bebían, hacían ayuno para pedir por los pobres del mundo. Por lo tanto, estaban entrando, digamos, preparando su cuerpo en un estado alterado de conciencia, porque hablamos mayo en Portugal, sin agua en mitad del campo, más de 40 grados, te aseguro que si ves cosas, te aseguro que estás en un estado alterado de conciencia, y los niños estaban haciendo eso, se estaban mortificando, y en esa mortificación vino el contacto. Y lo otro importante aquí a señalar es que Lucía hubo un control total del mensaje. ¿Por qué? Porque Lucía al principio dijo que había unas palabritas que la Virgen le había dicho y que no podía confesar. La Iglesia le obliga a poner esas palabritas por escrito. Las primeras palabritas no les parecía la Iglesia y la obligaron a quemarla. Tuvo que escribir nuevamente las palabritas y ya fueron palabrotas. Ya fue todo un discurso enorme sobre lo mala que era la Unión Soviética y los rusos, y que por lo tanto había que luchar contra eso. Y yo digo, ¿cómo se va a aparecer la Virgen en el siglo XX para hablar de que son muy malos solo los soviéticos? Sí. Y no va a hablar del holocausto de Vietnam, y no va a hablar de lo que pasó en Alemania, en el holocausto nazi. No, eso es una manipulación. Sí, estuvo muy bien manipulado. Y justamente como también lo mencionamos, pues la Iglesia al final de cuentas todo el tiempo ha tenido control. De hecho, hablamos desde años muy atrás, como junto a la par con el gobierno, con los reyes, ellos tomaban esta serie de decisiones. Entonces, al día de hoy yo también sigo pensando lo mismo. Pero hay un misterio que también ha sonado mucho en internet, y es que luego yo consumo muchos videos. De la supuesta biblioteca que está en el Vaticano, con todos los libros, con los misterios, con la información real que sigue oculta. ¿Tú piensas que esta famosa biblioteca existe o es solamente un mito? Existe. Bueno, definitivamente los archivos secretos vaticanos tienen kilómetros. Estamos hablando de kilómetros de estanterías. Kilómetros de estanterías. Imagínate lo que hay ahí. Por cualquier cosa que no deba salir y que no deba saberse porque no se acomoda al mensaje actual, digamos, de la Iglesia. Pero no solo en el Vaticano. En muchos lugares del mundo hay textos escondidos. Te pongo un ejemplo. Hace cuestión de un mes estuve visitando Turquía. Y en Turquía visitamos la capital que es Ankara. Allí hay un documento oculto que nadie puede ver, por más que tú intentes acceder a él, está escondido. Es la Biblia de Ankara. Es un evangelio apócrifo donde se cuenta una historia que no tiene nada que ver con lo que cuenta la Biblia y es que, al parecer, Jesús no murió en la cruz. Jesús salió de la cruz. El que murió fue otro y siguió predicando. Y hizo su familia. Todo eso viene en la Biblia de Ankara. Y es un documento antiquísimo. Por supuesto, está escondido. Nadie lo puede ver. Está silenciado. Pone patas para arriba toda la historia oficial de la Biblia y no se puede comentar. Entonces, son muchos, muchos textos los que han sido manipulados, tergiversados a fin de seguir manteniendo la versión oficial de la Iglesia. Claro, de hecho, recuerdo que había personas, digo, esto no sé si sea real, que supuestamente ellos trabajan mucho el desdoblamiento, el tema de moverse en el campo astral y decían que intentaban entrar a los archivos del Vaticano y supuestamente que hay como una energía que impide que hasta las personas que viajan en astral no puedan entrar. Digo, eso es meramente información que bien puede ser falsa, también puede ser verdadera, pero que ha habido por parte de personas que se dedican al ocultismo, tener acceso a estos archivos y que de una u otra forma no pueden entrar, que hay algo que le impide. Es como un campo. Pero tomando, ahora, tomando otro tema y justamente que tú que eres una excelente investigadora, el tema de las reliquias. Ese es un tema que a mí me llama mucho la atención porque se habla de esta manta donde Jesús pone su rostro y este se queda marcado, que ya le han hecho un montón de pruebas con inteligencia artificial de cómo sería Jesús realmente en la vida real, ocupando sus facciones, como que reviviendo esa parte. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues las reliquias es un tema fascinante. Fíjate, el tema de las reliquias no está presente en todas las religiones del mundo. Por ejemplo, los judíos no, porque ellos consideran impuro cualquier cosa que esté tocada por la sangre. Pero hay otras religiones como la católica, los musulmanes que también tienen sus reliquias. De hecho, ahora en Turquía pude ver pelos de la barba de Mahoma, que os puedo pasar las fotos para que los veáis, sus sandalias, un diente. Esas son las reliquias de ellos, de los musulmanes. O los budistas, que tienen también dientes supuestamente de Buda, pues en el caso del catolicismo hay muchas reliquias. ¿Por qué surgen? Surgen sobre todo a partir del siglo IV. En la creencia de que si una persona ha sido santa y yo estoy rezando y necesito hacer una petición a Dios y estoy tocando algo que haya estado tocado por esa persona o que sea de esa persona, pues Dios me va a hacer caso antes, porque esa persona tiene acceso directo a la divinidad y ahí surgen las reliquias. Y llegó un momento en la historia en el que hubo un tráfico muy grande de reliquias porque se puso la norma de que la iglesia para estar consagrada a un templo tenía que tener una reliquia. Entonces imagínate todos los templos que hay en el mundo. No hay suficientes reliquias. Entonces por eso hubo mucho tráfico de reliquia falsa. Pero las hay que son fascinantes y la más importante de la historia del cristianismo, como decías, es la sábana santa que se conserva en la Catedral de Turín, en Italia. Es un lienzo, una tela de lienzo en sarga A.B. que esta tela es una imagen tridimensional. Ha sido estudiada en varias ocasiones, incluso por científicos de la NASA, para hacerte muy resumido el tema. Lo que han descubierto es que aparece una imagen en negativo. Es un negativo fotográfico. Lo que aparece, para tú poder verlo, tendrías que sacarle una foto. De hecho, hasta que no se inventó la fotografía y se hizo la primera foto de la sábana santa, no pudimos darnos cuenta que era una imagen en negativo lo que ahí aparece. Cuando tú le haces una foto, ya ves el positivo. Pero lo que hay sobre la tela es el negativo. Y el equipo de la NASA en los años 70 descubrió que era tridimensional. Porque al principio se ve como la imagen de este hombre, como en color pardo, en color café, y se piensa que es quemado. No, el equipo descubrió que es tridimensional. Está como impreso. Entonces los creyentes piensan que eso se imprimió en el instante justo de la resurrección. Después de los tres días, cuando Jesús, su cuerpo desaparece y sube al cielo, se habría impreso esto. Ahora bien, jamás podemos decir que ese lienzo envolvió a Jesús. Eso no lo podemos comprobar. Lo único que podemos saber, y yo he entrevistado a muchos científicos que han estudiado la sábana santa, son las evidencias científicas. Que es imagen tridimensional, que es una imagen en negativo, y que lo que ahí aparece, según los forenses que yo he entrevistado, es un cuerpo de un hombre que ha sido crucificado. Tiene sangre antemortem y posmortem, y la sangre es del grupo AB, que es un grupo que era muy numeroso en la etnia de Jesús, pero no en el resto del mundo. Además tiene pólenes de flores que pertenecen a la zona donde Jesús vivió. Y esos son los datos científicos que tenemos. Los creyentes piensan que es el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesucristo. No lo sabemos, solo podemos decir que ese hombre, calla y reflejado, sufrió prácticamente los mismos abusos que describe la pasión de Cristo. Ok, pero de igual forma puede también ser de cualquier otra persona que atravesó eso, y sobre todo porque también el tema de la crucifixión era muy recurrente en ese entonces, o sea, era como un castigo muy común para las personas, pero es un tema muy interesante. ¿Qué hay esta otra reliquia que es donde está el rostro de Jesús? Está el pañolón de Oviedo, que conserva en España, y es muy curioso porque si pones la sábana santa y en la parte del rostro del hombre de la sábana santa pusieras el pañolón, las marcas de sangre coinciden muy bien. Ok. Entonces es muy posible que esas dos reliquias hubieran estado en contacto. Sí. Y lo que poca gente sabe es que existe una tercera reliquia relacionada con esas dos, y es el supuesto mantel que se usó durante la última cena. Es una reliquia única en el mundo que se conserva en mi tierra, en Extremadura, España, en la Catedral de Coria. Y es muy curioso porque yo descubrí que el equipo de la NASA que investigó la sábana santa viajó hasta Extremadura para estudiar esta reliquia. ¿Por qué? Porque pues el profesor que está estudiando todo esto, Jackson, cree que la sábana santa es uno de los manteles de la última cena. Ok. Porque quizá la premura con la que pasó, la rapidez con la que pasó la pasión de Cristo hizo que no tuvieran unas telas en condiciones para envolver el cuerpo y que usaran parte de los manteles de la última cena para envolverlos. En la Pascua judía, donde se celebró la última cena de Jesús, se usaban dos manteles. El mantel propiamente dicho que se pone sobre la mesa y los alimentos encima, y un mantel por encima de los alimentos, que es para simbolizar la travesía que hicieron por el desierto y la caída del maná que les alimentó y demás. Entonces, el profesor Jackson dice, vale, si yo creo que la sábana santa es un mantel, en algún otro lugar del mundo tiene que haber otro mantel, porque en la época de Jesús usaban dos. Y descubrió que en Extremadura había un mantel de la última cena. Fue a verlo y, ¿cuál es su sorpresa? Descubrió que tenía las mismas dimensiones que la sábana santa, que era el mismo tipo de tejido y que el tejido de ese mantel está fechado científicamente en el siglo de Jesús, en su época. Entonces, él cree que existe una vinculación total entre esas reliquias. Es impactante cómo diferentes cuestiones se van conectando, con lo que nosotros le llamamos conectar cabos, ir uniendo piezas de rompecabezas. ¿Tú piensas que estas reliquias lo resten en algún poder o es cuestión de las personas? Porque he escuchado a personas que se han acercado o metros y sienten ellos que emanan un poder, es algo más mental, un poder de fe. ¿Qué es? Tiene un poder. Si me preguntas qué pienso que es, creo que es la vibra que genera los millones de personas que han tocado, besado y pedido, depositado sus anhelos, sus esperanzas y sus ruegos en esos objetos a lo largo de la historia. Y yo lo he vivido. Lo he vivido con el santo grial. Es una reliquia que he investigado mucho, la supuesta copa que usó Jesús durante la última cena. Hay muchos griales en todo el mundo, pero solo hay dos que resistan las pruebas arqueológicas y que están fechadas en la época de Jesús. Y esas dos copas están en España. Una está en Valencia y otra está en la ciudad de León. La de la ciudad de León no se conocía. Era un cáliz que estaba protegido en una de las iglesias principales de León. Y fíjate qué curioso lo que es tener un secreto guardado a la vista de todos. Exacto. Ese cáliz, te cuento la historia porque es fascinante. Sí, adelante. Resulta que hay una historiadora de esta ciudad de León que le mandan investigar porque hay muchas piezas, reliquias árabes en León. No entendían las autoridades por qué y le piden que investigue. Y se dan cuenta, junto con otro investigador que estaba en el Cairo, analizando papeles antiguos, de lo siguiente. Hubo un momento de la Edad Media donde Egipto sufrió una hambruna muy grande y una sequía y muchas enfermedades. Entonces el emir, el que mandaba en Egipto, pidió ayuda a todos los reyes musulmanes del mundo que le mandaran víveres porque su pueblo estaba muriendo. Y solo uno respondió a la llamada, el de la ciudad de Denia en Alicante, España, que le mandó un barco cargado de víveres. Y para corresponder su regalo, pues el de Egipto mandó el barco de vuelta, pero cargado de tesoros. Entre ellos, dicen los pergaminos, que se encontraron la copa que dicen los cristianos que es la copa de Jesús. Dicen que llegó hasta Denia, en España. Y que durante el viaje, como Jesús también era un profeta importante para los musulmanes, que un guardia que iba protegiendo los tesoros le pegó en la parte superior y se quedó con un trocito, porque tenía poder y podía sanar. Y entonces esa copa, dicen que el de Denia, ese rey musulmán, decide regalársela al rey cristiano más poderoso de España, porque estaba presionando a su reino y no quería tener problemas. Toma la copa que dicen los cristianos que es la copa de Jesús, te la entrego. Y entonces esa copa, si llegó a León, ¿dónde está? Bueno, pues se da cuenta la historiadora de que hay una copa que la hija de ese rey donó todas sus joyas personales para enriquecerla. Doña Urraca, la princesa, hija de ese monarca, que se llamaba Fernando I de León, no se sabe por qué, un cuenco sin aparente importancia donó todo su joyero y todo su oro para formar un armazón y enriquecerlo. Y se conoce hasta la fecha como el cáliz de Doña Urraca, pero nadie lo había interpretado con esta historia que yo te cuento. Ya. Entonces resulta que la historiadora, casualidades o no de la vida, aquel año que ella estaba haciendo su investigación, iban a hacer una réplica de la copa y había que desarmarla. Y ella pide estar presente cuando el artesano esté trabajando con la copa para ver cómo es ese cuenco. Y cuando está a solas con el artesano y desarman el cáliz de Doña Urraca, ella ve que le falta un trozo en la parte superior. Y en esos momentos se da cuenta de que lo que tenía adelante es la copa que dicen los cristianos que es la copa de Jesús. Jesús. El Grial. ¿Qué pasó? Que yo descubrí esta historia cuando esto sale a la luz hace cinco o seis años, medios de comunicación de todo el mundo a filmar la copa. Y yo entrevisté a Margarita Torres, a la historiadora, antes que nadie. Y digo, necesito fotografiar la copa. Claro. Porque esto se va a publicar en la revista Más Allá de la Ciencia en España. Vente y la vemos cuando cierre el museo. Me pusieron la copa de noche a puerta cerrada Margarita, yo y el cáliz, el santo Grial. ¡Wow! Lo que sentí no te puedo explicar. Yo no soy una persona sensitiva, pero yo no podía dejar de llorar y de arrodillarme. Y yo sentía una presión en el pecho y es lo que te decía, es los ruegos, los anhelos, la energía que millones de personas han puesto ahí pidiéndole cosas a esa copa. Yo lo sentí muy fuerte. Oye, qué impactante. De hecho, a mí me tocó acercarme, por ejemplo, allá donde soy. Hay un lugar que se llama El Cristo Negro. Allá es algo similar, digo, no es nada historiador en el sentido de que no hay ninguna reliquia. Pero muchas personas dejan plegarias a una copa, porque no es ni una figura completa, es solamente una cabeza. Que de hecho, con todo respeto, da un poco de miedo. Qué interesante. Pero se siente también esa parte de cómo las personas van con el humo, como con incienso, pétalos de rosas. Entonces, sí se siente una energía muy especial. Quiero preguntarte algo. Ahorita me acordé de un video que se hizo muy viral. Quiero conocer si este video es real y si es real. ¿Qué piensas? Unos supuestos científicos que acuden al lugar donde fue la crucifixión de Jesús, empiezan a escarbar y sacan supuestamente muestras de sangre que la llevan después a estudiar. ¿Esto es real? Y si es real, ¿qué opinas de esto? Es muy complicado poder pronunciarte sobre eso, porque desde el punto de vista racional es imposible que se conserve sangre de esa época, indemne, intacta y que sea analizable. Pero, ¿existen casos en la iglesia de sangre antigua que se materializa? Sí. Muchos milagros, son los llamados milagros eucarísticos. Sí. Son milagros que se producen supuestamente en lo que la iglesia llama la transustanciación. ¿Qué es eso? La creencia firme de que cuando el sacerdote en la misa bendice el sagrario, la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. De Jesús. Eso es la transustanciación. Sí. Y hay veces que se producen los llamados milagros eucarísticos, que es de estas hostias, mana, sangre real o ese vino se convierte en sangre. Tenemos casos que he investigado en Extremadura, donde incluso he podido ver el lienzo con la sangre de la hostia que ha brotado. Y casos incluso en la Ciudad de México, que en 1978 hubo un caso impactante de una hostia sangre donde el sacerdote Camargo Melo incluso fue separado de la iglesia por defender la veracidad de este milagro eucarístico. O incluso tenemos sangre de santos como San Pantaleón en España o San Genaro en el caso de Italia, que se produce el llamado milagro de la licuefacción, que es que la ciencia te dice que la sangre se solidifica, se coagula, no puede volver a estar en estado líquido, y más si es del siglo V o del siglo VI. Cada año, supuestamente en el día de la fiesta de estos santos, vuelve a ponerse en estado líquido. Entonces, tu pregunta desde un punto de vista racional es imposible, desde el punto de vista de la milagrería de los milagros eucarísticos, pasa. Sí, es posible. Hablabas del caso de la hostia sangrienta. Quisiera saber cuál fue la conclusión de esa investigación, porque no es fácil de asimilar que un pedazo como de oblea, más o menos, o de harina, emane sangre. Es complicado, pero hay varios sucesos. Mira, si quieres te cuento el de aquí de México. Lo que pasó fue el Jueves Santo de 1978, en una parroquia de la Virgen de Guadalupe, de la delegación Venustriano Carranza, estaban celebrando la misa de Jueves Santo, y en el altar aquel día hicieron como un arreglo floral, con muchas flores que habían llevado de Xochimilco, y pusieron como unas cascadas de agua que brotaron sobre las flores. Eso lo dejaron durante toda la noche así montado. Y el Viernes Santo, al día siguiente, el sacerdote o el capellán titular de la parroquia, Camargo Melo, se dan cuenta de que la hostia del sagrario, porque el sagrario estaba en mitad de ese arreglo floral, estaba húmeda, le había caído agua. Decide, pues, y ve como que se ha adherido un poco a la superficie donde estaba. Sí. Deciden ponerla en un vaso de agua y se dan cuenta de que había como crecido, como que se había convertido en algo así más gordito. Ya ves que la hostia es una orea lisa. Sí. Pues todavía como crecido. Y días después se dan cuenta de que tenía como un color rojizo. Y alguna gente empezó a decir que podía ser sagrada y que era gordita porque podría haberse convertido en carne. Claro. Lo que hacen es llamar a un médico que en esos momentos había investigado mucho el milagro, los enigmas de la Virgen de Guadalupe, de la Basílica, para ver qué opinaba. Y este médico de apellido Torija hizo los análisis pertinentes y al tomar la muestra dice, esto parece carne humana a priori. ¡Guau! Y en los análisis que se hicieron, que te paso también fotos si quieres para que podamos poner ahora, pues aparece sustancias como hemoglobina, leucocitos, es decir, sustancias que están presentes en la sangre humana. Claro. Eso les llevó a defender fehacientemente que se había producido un milagro de sangre. A la fecha, en esta parroquia, se sigue venerando a la llamada Santísima Hostia Sangrante. La arquidiócesis de México no aceptó el milagro. Dijo que eso no podía ser. Con la investigación que ellos realizaron, que eso no podía ser, a pesar de que presentaron todas las pruebas científicas, apartaron a la comunidad de la iglesia. Y en el año 2021 fue cuando falleció Camargo Melo y hasta el último momento de su vida defendió que para él había sido un milagro completamente real el de la hostia sangrante de la Ciudad de México. Me llama la atención cómo teniendo las evidencias, teniendo la muestra, hayan negado la existencia de un milagro. ¿Por qué pudo haber sido eso? Muchas veces son las personas que forman las instituciones, porque en esos momentos parece ser que hubo una oposición muy fuerte del arzobispo que estaba gobernando esta parte de la iglesia y no quiso saber nada de eso. Y en otras épocas, como por ejemplo la época de Norberto Rivera, parece ser que hubo un acercamiento, que incluso quiso llegar a reconocer, pero no. Tenemos que tener algo muy presente. La iglesia tolera estos cultos, pero no afirma. Muchas veces podríamos pensar, no es que la Virgen de Guadalupe, de la Ciudad de México, que es la aparición mariana más importante de América, la iglesia la ha aprobado. No hay un documento donde la iglesia apruebe. Tampoco hay un documento donde se apruebe Fátima, aunque los papas vayan de visita. Tolera el culto porque es beneficioso, pero en ningún momento afirma que eso sea real. De hecho, yo he estudiado mucho todo el trámite que hay que hacer para que el Vaticano apruebe un milagro y es muy complicado. Sí, de hecho, incluso hasta en los exorcismos, para poder llegar a aprobar uno es un tema demasiado, demasiado, demasiado pesado. No es fácil realmente. No sé si viste la película del padre Gabriel Amorf, que hace poco se estrenó. Era el exorcista principal del Vaticano durante muchos años. En esa película, sobre la biografía del padre Amorf, se ve perfectamente incluso la misma oposición, en la que él convivía dentro del Vaticano. El Papa le decía que tenía que hacer los exorcismos y le ayudaban en esa misión apostólica y el resto de cardenales iban contra él y decían, no, o sea, no puede ser, no es real. Él decía, vamos a ver si es que hasta los propios ministros de Cristo me están negando la existencia del mal. Del mal, sí, de hecho, esa parte me impactó un buen y no está lejos de la realidad realmente, porque el mismo, digo, en la escena el mismo padre lo dice, o sea, el quitarme mi puesto es negar la existencia del mal. Entonces, ¿para qué estamos? ¿Para qué existe todo esto si me están diciendo que no existe el mal? La frase que él dice, que es una de las que más me impactó, fue cuando, y con eso inicia la película, cuando decimos que el mal o el diablo no existe es cuando él más feliz está, es cuando mayor bien estamos haciendo al mal. Incluso los brujos también lo dicen, cuando yo los he entrevistado, cuando le hacemos el mal a una persona que no cree es mucho más fácil, porque no creen, no se defiende, no saben cómo combatir una maldición. Dentro de los misterios, yo sé que ya estamos ya cerca de la recta final, pero la verdad es que no me quiero quedar sin preguntar esto. El tema del misterio de la yate de Juan Diego, es un tema que de verdad he escuchado por muchos años, que es un misterio, que el tema de los colores, el tema de todo esto, ¿qué nos puedes decir de esto? Un misterio completamente real, al que le he dedicado mucho tiempo de mi vida, y en mi libro le dedico un capítulo entero. Afortunadamente he tenido la posibilidad de estar mano a mano con las autoridades que en la basílica se encargan de la parte de investigación, y con el doctor Fernando Ojeda Llanes, que es la persona que le ha realizado los últimos estudios desde el punto de vista matemático a la tilma. Entonces estoy en disposición de decirle a los antiaparicionistas que ahí están los estudios, lo pueden refutar, no lo han hecho todavía porque no pueden, porque es ciencia y es evidencia. Para empezar, el ayate no debería de existir. La fibra de maguey de la que está compuesto no puede durar de manera científica más allá de 20 años. Y tenemos que tener en cuenta que los primeros 100 años de la historia del ayate, la Virgen estuvo expuesta sin cristal, y en esos 100 años la tocaron los fieles en todo momento. No debería existir. Por eso, de hecho, tampoco se autorizan más estudios científicos. Porque hay miedo de cuando se habla de ese cristal, ¿qué va a pasar? Se puede deshacer. No debería existir. Debería haber durado 20 años. Si esto ocurrió en 1531, en 1561 ya no debería existir. El hecho de que a la fecha exista ya es algo que la ciencia no me puede explicar a la fecha. Pero si nos vamos a la parte matemática, ahí ya es alucinante. Repito, que se vayan a las obras del doctor Fernando Ojeda Llanes, donde pueden ver que tiene proporción áurea, donde pueden ver que la correlación matemática entre las figuras que aparecen en un ojo y otro es superior al 90%. Porque yo ahora te estoy mirando a ti, Paco, pero mi ojo, este ojo no ve tu figura igual que este. Es una perspectiva diferente, ¿no? En los ojos de la Virgen igual. Aquí no aparece lo mismo que en este, pero la correlación entre las figuras de ambos ojos es superior al 90%. ¡Guau! Eso tampoco lo pueden explicar. Sí. Tampoco pueden explicar que no haya pigmentos de pintura. Exacto. Ojo, hay añadidos de pintura. Sí. Que han hecho posteriormente, le pusieron una corona, pero lo que es las manos, el rostro, eso no tiene pigmento alguno de pintura. Y luego las flores, la posición de las flores en el manto coincide en una correlación de más del 90% con la posición de las estrellas en la Ciudad de México en la noche del 12 de diciembre de 1531, con las constelaciones que se veían en el cielo. Sí. Y las flores del manto, en más del 90% también, creo que casi el 95%, es exactamente la correlación de los volcanes y la orografía de los principales cerros y volcanes de México. Eso no lo puede explicar la ciencia a la fecha. Es impactante porque esa información que tú nos compartes se ha hecho viral en varios videos. Es ciencia. Y me impacta mucho cómo rompe con todo tema lógico, como bien lo dices, el tiempo de vida que puede tener, que desde ese punto ya es algo extraordinario, cómo es que no llega a su descomposición. Es un tema realmente muy interesante. A mí, siempre que he hablado de ese tema, o escucho o veo un video, me impacta. Porque, o sea, hay misterios, hay cosas que todavía yo creo no alcanzamos a comprender con la información actual, con la tecnología que hay, pero que en algún momento yo siento que sí vamos a poder saber. Tal vez no nos toque a nosotros, tal vez a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero mientras el vivir con ese misterio. Yo soy 100% guadalupana y como me preguntabas al principio, ¿crees en ello? No es cuestión de fe, es de información. Yo he estudiado hasta las últimas consecuencias y sé que es un misterio real. Y por último te diré mi experiencia personal. Adelante. La primera vez que yo vengo a México invitada precisamente por el Centro Superior de Estudios Guadalupanos de la Basílica a hablar de mis investigaciones sobre la Virgen, estuve a solas en el camarín de la Virgen, a puerta cerrada, cuando cierran la Basílica, la Virgen se gira y queda dentro de una habitación pequeña que es donde estuvo el Papa Francisco rezando, en esa habitación pequeña. Yo estuve ahí a solas. Yo toqué el cristal. Y me pasó algo que he escuchado decir a otras personas lo que te pasa cuando estás a milímetros de ella, porque la toqué y estuve a milímetros. Lo que pasa es que dejas, cuando la empiezas a mirar, ya no ves la imagen de la Virgen de Guadalupe. Lo que ves es a tu mamá aquí en la tierra. Yo ya veo a la Virgen, me entran ganas hasta de llorar porque mi mamá está en España. Obviamente no la veo, sí, por videollamada. Yo veo ya la imagen, el rostro es el de mi mamá cuando era una niña, es ella. ¡Wow! Y eso le pasa a la gente que está a milímetros de ella. Ya no vuelves a ver el rostro que tú ves ahora, ves el de tu mamá. Tremendo privilegio. Y a mí me pasó. ¡Wow! Tremendo. Yo creo que cualquier persona creyente, que le sucede esa experiencia, es algo que marca tu vida por completo. Te agradezco mucho que nos hayas compartido tanta información. De verdad es que me impresioné mucho contigo. O sea, es muy notorio los años de investigación y de verdad que feliz estoy que hayas decidido estar con nosotros en una entrevista. Familia, de verdad, quiero que me gustaría, yo sé que ustedes apoyan a todos los creadores, pero en especial personas que le han dedicado tanto tiempo a temas, a investigar realmente. Nos gustaría que nos digas cuáles son tus libros, cuáles son tus redes sociales nuevamente, por favor. Muchísimas gracias. Pues el que está más enfocado a todo lo que estamos hablando es La Iglesia y sus Enigmas, del sello Luciérnaga de la Editorial Planeta. Lo pueden conseguir por internet perfectamente. Me pueden seguir en Instagram, que me llamo arroba insólita familia, o en Facebook, Lourdes Gómez Martín, donde cada día comparto textos de mis investigaciones sobre este tipo de cosas. Nos pueden escuchar historias y demás, pero quiero darte las gracias porque sé que no es fácil tocar estos temas. Yo sé que en el mundo de los temas que tratáis normalmente es fácil contar una historia paranormal o de fantasmas, pero no es fácil atreverse o apostar por estos temas que son más difíciles de digerir. Entonces, de verdad, que yo te quiero dar las gracias de manera pública por hacerlo, por contar conmigo, por la pluralidad de ideas que manejas y por haber tenido la valentía de tratarlo. Haces muy buen trabajo y me siento muy honrada por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias, Lourdes, de verdad, de todo corazón. Y es que esta es la esencia del podcast, porque muchos me dicen, Paco, no porque traiga, por ejemplo, un satánico, pues ya yo creo en eso. O sea, la idea es conocer el conocimiento. Entonces, entre más conocimiento, más poder. Entonces, yo siempre he creído que independientemente de mi creencia, puedo tener una plática amena con cualquier persona. Me encantó mucho la plática contigo, de verdad, mil gracias. Familia, ya saben que también dejamos las redes sociales del invitado para que vayas y visites y le escribas. Vengo aquí de la familia extranormal para que ella sepa también que está llegando apoyo de todos ustedes. Gracias nuevamente a todos los que llegaron hasta el final. Y ya saben que nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.